Podemos decir que había una agresca entre dos masculinos y mayor de edad en un principio y bueno, posteriormente uno de ellos, uno de las partes, busca familiares y amistades, se aproximan a la finca de la otra parte y bueno, en un principio nos hacen saber que habían efectuado disparos de arma de fuego, se puede advertir la presencia de dos vainas y un proyectil calibre 9mm, y bueno, en razón a ello ya se asigna personal, viene criminalística para poder levantar todo tipo de indicios y pruebas que sirven para la causa. Lamentablemente a raíz de esa agresca se reyerta una persona mayor de edad, familiar de uno de los que se estaba peleando o había participado en la riña, resulta lesionada con un arma blanca, sí que rápidamente trasladado, pero bueno, gracias a Dios no son lesiones de consideración. ¿Fue trasladado al hospital San Martín esta persona? Fue trasladado a un centro asistencial para su posterior atención. ¿Se encuentra fuera de peligro? Sí, sí, las lesiones, gracias a Dios, no son de consideración. Se le da intervención a la fiscal que dispone de ciertas medidas, una de ellas es proceder al oballanamiento en dos fincas para tratar de localizar el arma que había actuado en ese lugar. Si bien no se pudo secuestrar la misma, sí se logra la detención de dos personas que habían sido partícipes y que fueron derivadas al CAIDÍA. Así que bueno, enfrentamiento, heridos y dos detenidos, ese sería el balance. Exacto, hay dos detenidos y secuestro de dos vainas que estaban percutidas y un proyectil, calibre 9 milímetros.